Música Estamos de regreso en la revista de Sol a Sol y pensarán que anda la Valeria en la cara es una mariposa que me hicieron aquí mis amigos Pintacaritas y la estamos pasando increíble en el estudio si escuchan ruido de fondo es que tenemos invadido de niños y le están entregando globos, le están pintando la carita es una fiesta constante acá en el estudio de Sol a Sol y por supuesto no podíamos esperar menos cuando esté con nosotros Producciones Roana acá en vivo y directo Chicas, bienvenidas a Sol a Sol Gualquiria Gaitán, gerente general y también Marjorie Ortega y es la encargada del servicio de buffet que tengo de fondo Caballo Bayo, mi comida favorita Bienvenidas chicas, ¿cómo están? Hola, bien, aquí contentas presentándole este nuevo servicio que tiene Producciones Roana Bueno, para empezar, yo me imagino más de algunos de ustedes deben estar diciendo Producciones Roana, ¿qué hace Producciones Roana? Contanos un poco sobre esta historia Producciones Roana es una empresa dedicada a la animación para los niños, para los adultos, fiestas infantiles, empresas y pues ahora nos hemos dedicado, decidimos alargar más nuestro repertorio con comidas y pues trajimos hoy el día de la raza a degustar nuestro Caballo Bayo No podíamos celebrar de una mejor manera Ahora, bueno, vos me decís, ustedes se encargan a eventos Yo he visto la página de Facebook de ustedes He visto muchos comerciales, muchísima publicidad a la que se han dedicado Tienen ustedes globoflexia, tienen pintacaritas Ustedes pueden hacer una piñata perfecta Ustedes se encargan también de la decoración del evento en general y de la animación Somos expertos en decorar con globos, con telas Tenemos todo lo que es animación Desde un muñeco animado hasta un zanquista para eventos Empresariales, quinceaños, bodas Navideños, ahorita navidad tenemos muchos eventos para empresas Santa Claus, duendes Y ustedes se encargan de los manteles, de las mesas, las sillas Lesceros, todo Wow, totalmente equipado Pero tenían ahí una lagunita, se le podría llamar, que era la comida Si el cliente le decía, mire, necesito el servicio de un fest Ala, espérate, le decía Te puedo recomendar unos cuantos amigos, pero no lo hago yo Así es Ahora eso ya no ocurre Ahora lo hacemos nosotros Contame, ¿cómo surge esta fusión entre ustedes dos? Bueno, somos amigas desde hace mucho tiempo Entonces, venía la inquietud de hacer algo entre las dos Entonces, nosotros comenzamos, mi familia, a hacer un poco de comida Siempre la comida es como un hobby en la casa Y bueno, entonces, en la casa de los Ramírez se comía rico En la casa de los Ramírez se comía rico Entonces, comenzamos a hacer por pedidos, pero más a familia y gente conocida Como que te pido un favor, mira, señor, un favor, pues te encargo ahorita a hacer unos vigorones Necesito 20 vigorones porque va a tener una ceniza en la casa Así es, entonces nosotros lo hicimos así, sin promoción, sin nada El nombre salió así de repente Que es típico en la casa de los Ramírez Así es Entonces, nosotros platicando la idea con Valkyrie Entonces nos fusionamos, hicimos una alianza estratégica Y ahora estamos con Producciones Ruana Ofreciendo de todo, todo lo que es comida El servicio de catering completo Ya el cliente no va a estar preocupado de tener varios proveedores Si no, solo se va a encargar con uno Y va todo completo Ahora, ¿cómo podemos encontrar en Facebook Producciones Ruana? Producciones Ruana ¿Así? En Facebook ¿Así es? ¿Producciones Ruana en Facebook? ¿Qué es eso? Producciones Ruana, así es Ok, perfecto, ahí es que podemos encontrar Entonces, ahí tienes el número de teléfono, dirección Dirección Todo lo que necesitamos para Sí Ok, perfecto Ahora, están los chicos acá Yo sé que están muertos de hambre porque les veo la cara Yo no recomendaría, yo no recomendaría el caballo Bayo Si no fuera porque ya lo probé Porque estuve pescando cuando ustedes andaban afuera Tengo que aceptarlo Y está divino, muchachos, divino ¿Y qué haces aquí metida, niña? Ay, me llamaron ¡Hola! Ay, yo no sé Yo no sé Te me vas para aquel lado Muchachas, felicidades Esto está increíble Ya he mandado fotos a mi contacto Y me dijeron dónde quedan Cómo los puedo contactar Es increíble cómo se ve esa mesa Ya saben que están en Facebook como Producciones Ruana Ahora todo se hace por Facebook Pero si no tienen algún número telefónico Algunas cosas, ¿no? ¿Electamente? Sí, 292, 92, 70 22, 4, 4, 29, 33 Perfecto 8662 4268 Y el tú 150 149 Perfecto Ahora te pregunto El micrófono acá Para que todos te puedan escuchar La última duda que tengo es Yo acá tenemos un caballo Bayo espectacular Oh my God Pero qué pasa si el cliente Sabes que yo no quiero un caballo Bayo ¿Qué otro platillo ofrecer? Todo lo que es comida nacional Especialización Pero también contamos con personal Para hacer servicio de catering Comida internacional Wow Comida live Para los que no les gusta mucho Sí, digo, mira Un menú 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 Como comer a tajedita Sí, con un piquito de gallo Pero para quitarme el gusto Porque eso está de tuisa Que no puede También tenemos como aliado El señor que nos ayuda A darle el toque El sabor Es un chef Entonces él siempre Ahí ha andado ahorita Pero Él se encarga de decir No, espera Para que esto esté perfecto Es que se ve Un saborcito Así es Chica, las quiero felicitar Me encanta que se han funcionado Y yo creo que De parte de Producciones Roana Que busquen cómo crecer Y de cómo cada vez ofrecer El servicio más completo Para todos sus clientes Van para adelante Significa que van para adelante Así es Ya saben Gracias a ustedes Producciones Roana Recuerden Gualkiria Gaitán Y Marjorie Ortega También están Para ustedes A la disposición Para que ustedes Encarguen esto Para sus eventos Nosotros nos vamos A una pausa comercial Pero la verdad Es que tenemos hambre Así que Aprobarlo Que sea larga Se quedan los payasos Y los pintacaritas Con nosotros ¡Helos!